Nos encontramos con Héctor Viñuales, bueno, referente de la Cámara de Turismo Argentina. Y lo primero que te... bueno, bienvenido, que tengas buen día. Y quiero preguntarte es, se ha empezado a comentar que las agencias de turismo no están recibiendo pesos, sino solamente dólar. ¿Esto es real? Mirá, en ese escenario es lo que se conoce como agencias mayoristas, ¿no? El mayorista es el que toma los pedidos de las agencias minoristas, que generalmente uno como público se maneja, y esos son los que transfieren los mayoristas al exterior, son los que negocian con los operadores, son los que traen, digamos, a la gente de Estados Unidos o la gente que sale afuera. Y la verdad que por la inestabilidad que hay, sobre todo en el mercado cambiario, sin duda, no se sabe a qué precio se va a pagar el dólar, ¿no? Entonces, vos fijate que hace unos días hubo una resolución del Banco Central, digamos, donde todas las compras con tarjeta, digamos, para compras en el exterior, servicios turísticos, hotelería, todo lo que hace a un turismo emisivo, que quiere decir que se emite para salir, subió de un 5% que se lo había bajado a un 25% de retenciones, que son percepciones, que van algunos a cuenta de bienes, impuestos a bienes, impuestos a ganancias, pero claramente tenés un 100% de incremento sobre el valor lo que era antes el dólar oficial. O sea, ya estás en un valor de 7.31, que sigue, hoy creo que está en 7.46, 7.47, porque vos tenés dentro del precio del dólar un 30% de impuesto a país, un 45% de una resolución que es a cuenta de impuestos a ganancias, y después pusieron un 25% a cuenta de impuestos a los bienes personales, lo cual se duplica, ¿no? ¿Eso se puede recuperar esos impuestos, por ejemplo, si alguien tiene...? El año que viene, Marcelo. Entonces, con el proceso inflacionario que tenés, realmente hay un impacto, y la verdad es que la gente quiere viajar hoy. ¿Cuál es el problema? Que cuando el operador, el mayorista, cierra un negocio con un minorista, cierra a una cotización, y después cuando va a liquidar necesita mínimo 48 horas. Ahí hay un gap, que en esos dos días, cuando hay inestabilidad, el dólar puede dar un salto, y quien está trabajando, mayorista, que van con una comisión, se encuentra que están perdiendo dinero. Por eso, de alguna manera han parado, algunos, y han dicho, solamente con dólar billete te puedo tomar la operación. Esto ha sido por un tiempo, es por un tiempo, digamos. ¿Con esto qué hace la agencia de turismo? ¿Es resguardarse en el billete como para que si hay algún salto en la moneda, no pierda? ¿Sería así? Exacto. O sea, la idea es, como finalmente uno termina transfiriendo en dólar, en los distintos nombres de los dólares, en el caso nuestro, es un dólar que hoy está más o menos en 748, 742, depende de la cotización de forma permanente, eso claramente no sabe si le va a saltar, no le va a saltar, digamos, el valor de la cotización, o hay alguna resolución nueva. ¿Qué es lo que impera hoy en el mercado? Incertidumbre. Entonces, ante la incertidumbre, la mayorista lo que hace es cubrirse o no hacerla la operación y decir, si puede esperar, esperemos. Y eso es lo que de alguna manera ha generado problemática. Ahora, en el caso de los vuelos aéreos al exterior, es un sistema distinto, ¿no? Eso es un valor que cuando uno cierra, se llama BCP, hay que ver cuánto potiza un BCP, que es un valor que se pone, y ese valor se mantiene hasta el día que a los 48 horas tenés que pagar. Pero solamente eso, no así los servicios, digamos, turísticos, como ser hotelería, transporte, guía, todo lo que hace a un viaje, ¿no? Claramente, lo que está pasando en este sector del turismo es un poco lo que está pasando en todos los sectores de la economía argentina, ¿no es cierto? Hay una incertidumbre, no hay una certeza de precio, y la verdad que estamos en una pérdida del valor adquisitivo de nuestros pesos, y por eso las empresas, de alguna manera, tratan de cubrir, que no generar pérdidas, ¿no? Se me ocurre preguntarte, a raíz de todo esto que me estás diciendo, es la balanza, la balanza comercial que genera el turismo, ¿esto está dando favorable a que entren turistas del exterior a la Argentina, ya que el país está muy barato con el cambio? Sí, mira, ayer el ministro Lamen hizo la presentación de la temporada de verano, y un poco habló de esto, porque muchos dicen que los turistas vienen a la Argentina por el tipo de cambio muy favorable, claramente es así, pero también es claramente que tenemos un país que tiene una serie de condiciones para que la gente lo elija. Uno, yo te puedo decir, mira, Afganistán está regalado, vamos, y yo no vamos a ir a Afganistán por muchas razones, ¿no es cierto? No es Argentina, Argentina es un lugar realmente increíble para visitarlo, que le ayuda claramente el tipo de cambio, que por supuesto es muy ventajoso. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que realmente compitamos con un tipo de cambio que nosotros podamos traer por nuestras condiciones y tener una economía muchísimo más equilibrada y que no tengamos los problemas que tenemos, porque realmente no se puede crecer en un clima de incertidumbre, ¿no? Entonces, con todos estos problemas que hay en cuanto a la cuestión cambiaria, por así decirlo, es muy difícil poder comprar, o sea, hoy no se puede comprar en cuotas, directamente se ha dilapidado esta opción, ¿no? Sí, no, claramente, claramente. O si la celas es muy cortita, o sea, que no es cuota, puede ser un pago más otro pago. O sea, por ejemplo, hay paquetes a Brasil que yo he estado viendo que las agencias hoy te están recibiendo el pago con cierta, que son muy buenos precios hasta fin de mes porque quieren hacer caja para pagar a los hoteles o a la... porque tienen que comprar un paquete, ¿no es cierto? El pasaje, el hotel, la comida, todo eso. Entonces, en este primer momento lo que hacen es congelar precio con el proveedor del extranjero y cerrar con el valor de hoy. O sea, que la agencia, ¿qué hace? Hace caja, vende una X cantidad de paquetes, con eso asegura los lugares en la temporada en Brasil. En la temporada de Brasil. Entonces, no es barato, pero claramente yo estoy viendo que hay dos o tres agencias que hemos consultado y los precios que son hoy hasta fin de mes van a ser totalmente distintos a partir del primero de diciembre. Una vez que ellos cierren y puedan pagar todo y ya les queda, porque digamos, ¿qué es lo que cierran? 30 habitaciones o 100 habitaciones, tantos pasajes, ¿cuánto es eso? Bueno, ellos lo que tratan es de pagarlo y una vez que lo pagan, bueno, evidentemente el precio empieza a ser más parecido a lo que el mercado puede decir más adelante, ¿no? Así que, lo que nosotros vemos es que va a ser una temporada buena a pesar de la crisis, los relevamientos que estamos viendo a nivel de Argentina, vamos a tener un turismo interesante. pero claro, lo que pasa es que también es una respuesta a los momentos de crisis que vivimos. La gente está agobiada, tiene muchos problemas y de alguna manera quiere salir a descansar y eso es lo que nosotros estamos viendo. Pero claramente con problemas permanentemente de poner un precio que no es solamente en el tema viaje o turismo. Lo vemos en los alimentos, lo vemos en los servicios, lo vemos en la industria, lo vemos en todos los otros rubros de la economía. ¿Usted cree que a raíz de esta dificultad de salir del país, de poder financiar un pasaje, una estadía o un viaje al exterior, favorece al turismo interno dentro de Argentina, digamos? Yo creo que al ser más expensivo o más costoso salir afuera por el nivel de cotización de nuestra moneda, así como es muy conveniente para los turistas extranjeros que son los regionales, digamos, llegar a la Argentina, fíjate las colas que hay para entrar de Chile o de Brasil, claramente para nosotros es más difícil, más costoso salir afuera. Así que nosotros entendemos que muchos argentinos, la mayoría va a vacacionar en la Argentina, que hay lugares que están muy, muy accesibles, otros que no son tanto, que es donde llega el turismo extranjero masivamente, eso tienen otros precios, claramente se acomodan a, es una ley de oferta y demanda, pero el norte argentino vamos a tener muy buenos precios y yo creo que vamos a tener muy buenos números. Ahí te quería, le quería llevar, es que qué se espera para Tucumán, para esta temporada, lo que son los valles, el Cadillal, la ciudad de Tucumán, qué se espera para este verano. Lo que vemos es en el relevamiento que hay pedidos, y va a depender de la, en cada caso, de la estrategia de cada lugar. Nosotros, o sea, hay hoteles que están ya vendiendo, en la medida que le pagué o arreglen dos cuotas, ya te están vendiendo con precio de hoy, enero, febrero, con el precio de lo que ellos estiman que puede, le pondrán tal vez una inflación estimada, ¿vos has visto esto? ¿Cuánto es la inflación? Bueno, no es una idea. Pero la verdad que hay muchos destinos que dentro de los destinos ya están cerrando precios y están vendiendo. Bueno, ya por último, para ir cerrando, ¿qué estimaciones, qué es lo que ve de cara al futuro en cuanto a las elecciones que se vienen este domingo? ¿Qué puede avizorar para el futuro de un nuevo gobierno, ya sea de Sergio Massa o de Javier Milley? Mirá, un poco lo hablamos antes fuera de cámara. Yo creo que gane quien gane, claramente tiene que haber un acuerdo entre el oficialismo que gane con los que estén en la oposición, a los efectos de generar 4 o 5 puntos claves de un crecimiento dentro de un plan y que en el futuro, dentro de 2 años, en las intermedias o dentro de 4 en las generales, se tienen que mantener porque no podemos vivir enfrentados, digamos, con algunas premisas económicas que no se pueden discutir. Claramente tenemos que bajar el déficit, tenemos que gastar menos de lo que entra, eso como en cualquier casa. Tenemos que generar condiciones favorables para poder contratar personal. El norte argentino tiene más de un 45% de informalidad, gente que está trabajando y que no está registrada, y eso te está mandando un mensaje, el mensaje se lo deja la política, yo tengo mi idea de cuál es lo que hay que hacer, pero claramente esos puntos son los que hay que trabajar, ¿no es cierto? Ver el tema de tener empleo formal, tener una economía más formal, y eso te está diciendo que tenemos un problema de presión tributaria que hay que trabajarla. Y por supuesto, en la medida que se baje la inflación, bajando el déficit primero, vamos a recuperar nuestra moneda y vamos a tener el mejor escenario, que es no tener este impuesto inflacionario que tanto daño nos está generando al bolsillo de todos los argentinos. Bueno Héctor, muchísimas gracias, muy claro toda la información. Así que, bueno compañeros, ahí estaba Héctor Viñuales, importante información de la situación actual de lo que es el turismo de la provincia y un poco la actualidad de lo que es el turismo a nivel nacional.